Es una película con una muy buena historia. El crew es bien bueno, con un elenco maravilloso. Para que cuando el dominicano pague lo que paga por entrar, salga de ahí completamente satisfecho con lo que acaba de ver. Concéntrate en tu trabajo, no en lo personal. Cine latino bien hecho, de verdad. Y nos llevará a todos a un sitio donde todavía no hemos ido. Se va mejor que ese billeta pareja, porque ese tipo nos va a mandar a matar a todo el mundo. Morir soñando. Solo en cines desde el 28 de mayo 2015.